Muy buenos días chicas Miren como amaneció Esta mañana por este lado Como amaneció de aquel lado chicas Espero que estén muy bien Está lloviendo pero a cantarazos Está cayendo mucha mucha agua Aquí en cámara casi no se ve mucho Pero si Ahorita son las 7 y media De la mañana ¿Todo el día de la mares? ¿Todo el día? Dice la mares que Que cree que va a estar lloviendo todo el día ¿Sí? Bueno así amaneció chicas Por acá la princesa Por aquí la princesa ya lista Para irse a la escuela Ay sale diferente el color Muy amarilla Ahora sí Diles hola Buenos días Buenos días Hola buenos días chicas Ahí está la mares Miren La mares anda mirando los carros pasar Estamos haciendo tiempo para Para ahorita llevarle a la escuela Bueno la va a llevar Chava a la escuela Yo me voy a quedar aquí con Mateo Para no sacarlo Para que no se vaya a mojar Y Chava está aquí Ahorita la saludo mis chicas Hoy es viernes Y ahí está la preciosa Hola ¿Cómo están chicas? Muy buenos días Espero que estén muy bien Que hayan amanecido muy bien En esta mañanita Fresquecita Lluviosa Nosotros amanecimos muy bien Gracias a Dios Y les damos gracias Por amanecer en este día Con vida Y amanecer felices Y sanitos Gracias Gracias pues mis chicas Aquí vamos a comenzar Con este videito Aquí yo estoy preparando Un desayuno Chava Fue a llevar a la mares a la escuela Pero se fue a trabajar Hacer por ahí unas carretas Y Este Pues yo voy a desayunar con Mateo Ahorita le estoy haciendo Unos Unos panques De esos que son Rápidos Nada más los puse aquí en el tostador Y por acá yo tengo un ¿Cómo se llama? Un A un vego Miren Pero lo voy a poner Para que se dore Un poquito más Y le voy a poner Aguacatito Por acá tengo Otro panque Pero Le hice dos Bueno Le puse dos en el En el tostador Para que se calentaran Y Le voy a poner Un poquito de miel A Mateo le encantan Los panques Pero le encantan más Los panques de avena Chicas Que bueno Son más saludables Los de avena Que Que estos Los que uno Puedes hacer ¿Verdad? Porque Pues pura harina Y la avena Pues la avena Es algo nutritivo Algo delicioso Y Y pues sí Este Ya se viene El tiempecito Este chicas De Pues de frillito Donde uno hace Sus Sus Champurrados Su Atolito De elote De avena De De arrocito Con leche De El champurrado Bueno Ya se vienen Esos tiempos De perder la dieta Porque Se vienen Los tiempos De pura comedera Y luego Pues a veces Se antoja Chicas Que el chocolatito En la noche Por el frijito Que con un panecito Con un cuernito A mí me encanta El chocolate Con los cuernitos Ya se ven Mi pan Y bueno Déjenme darle Este mateito Para que ya empiece A comer Porque Ahora tenemos Una cita Aquí en la casa Y Pues tiene que Y tiene pues Que estar desayunado El mateo Para cuando vengan Pues esté Con todas las energías Mire chicas Aquí el platito de mateo Le puse fresa Y le puse un poquito De lecherita Y pues eso Lo que voy a desayunar Con lechito ¡Hola! ¡Diles! ¡Hola a las chicas! ¡Hola! Diles hola chicas ¿Cómo están? ¿Cómo están chicas? Ay, ya les pegué Este Ah, como pueden ver Cambié a Mateo de silla Porque En aquella silla Donde yo lo tenía Como que su sillita chicas Estaba rompiendo la silla Ya le estaba haciendo como que un hoyito De aquel lado, luego lo que me fijé a tiempo Y pude retirar la silla Y si se ve media media Como media Como que se le quería hacer el hoyito Ahí en la silla Y también como la quité Mire todo lo que tenía allá abajo Y está un poco manchada de la comida Pues que yo le daba a él y que a veces yo Pues según limpiaba pero Hay borranitos que se metían Para adentro Y no las miraba Pero así quedó un poquito manchada La silla de allá de abajo Pero pues bueno Lo bueno que tengo es esa silla Y así pues puedo meter la silla Y sacarla al garaje Y así Meterla para cuando va a comer Y sacarla para Cuando pues ya termine Y así no estorbe Y no se vea la silla Esta feita tampoco Allí arriba de esa Pero lo hice más que nada Porque ya estaba rompiendo la silla Chicas Ya estaba Ya se lo estaba haciendo un hoyo Así que pues mejor ahí Ahí puede mancharla Puede hacer lo que él quiera Y Ya está comiendo Sí mi amor Él se levanta con sus pantuflitas Ya está mejor chicas Ya se le quitó la gripe Ya gracias a Dios Y pues sí miren Ya tengo ahorita limpio Para cuando Pues vengan ahorita Ya en mi casa está limpiecita Yo lo que hago En este día chicas Me levanto a limpiar rápidamente Porque no me da tiempo La La cita aquí en mi hogar Es bien tempranito Así que yo me tengo Me tengo que levantar temprano A limpiar Para tener un poco limpio Y también tener el piso limpio Ya por acá pues está limpiecito Y mi cocina pues También Ahí más o menos Me falta limpiar la estufa Pero eso lo hago ya más tarde Porque ahorita no me da tiempo Ahorita apenas me da tiempo Para desayunar Y por acá ya tengo Mi Mi pan Miren ¡Ay se me calló! ¡Ay se me calló! No pasa nada De todas formas ya barrí Ay no Qué cosas Qué cosas chicas Pero bueno Yo creo que a lo mejor Me voy a comer nada más Una rebanada No tengo tanta hambre ahorita Ya por acá me hice un café Así rápido también Porque no me da tiempo De hacer mi café espumoso Pero Pues sí Ya por acá está La lijita de Mateo Miren Mateo Ya se acabó El vaso Miren Como pueden ver Como es que los muerde Y cuando muerde la teta Así chicas Esto lo tira Como que lo masca Y lo siente raro Y lo tira No es que se los pase Para adentro Ok Les quiero aclarar eso Porque por ahí Me dejaron un comentario Que Mateo Pues está comiendo Mucho plástico Pero no chicas Mateo lo tira para afuera Nada más Pues sí Le da tentación De morder Pero no se come Esto para adentro Pero sí Como pueden ver Ya Ya se los acabó Este y el otro También ya Le dio Y no No está muy bien Y este Este vaso Con el otro Bueno son dos Y Están un poco caros Porque salieron En 20 dólares Más los taxes Que cobran Y Pues se me hacen Bien caros Para que luego Mateo los Los rompa De aquí Miren Y estos me gustaban Porque no se tiraba Nada la leche Pero pues bueno Dejeme preparar Mi pan Aquí le pongo Pimientita Miren Pimienta Y le pongo Sal También Sal Porque La vaca Te le hace falta Sal Y aquí ya Es opcional Chicas Si ustedes le quieren Ponernos rebanaditos De jitomate O si le quieren Poner un huevito También Quedaría delicioso Para el desayuno Bueno chicas Miren Aquí se los presento Mejor Aquí se ve más bonito Así que pues voy a desayunar Provechito Para los que vayan A desayunar Chicas Tachando ya En la cocinada Después de un buen Ratototote Que pasó Miren Aquí estoy haciendo Unos piletes De pescado Hasta le puse La rebanada De limón Para ver que Saborcito Le da Pero los quiero Doraditos Ya por acá Tengo dos Y aquí Tengo uno más Y por acá Tengo un cochinero Chicas Este Me puse también Hacer una Sopita de arroz Con elote Por allá Tengo pasta Que hice el día De ayer Con camarones Y en esta Cazuelita Tengo frijoles Así chinitos Re fritos Y De este lado Chicas Miren Estoy haciendo Una ensalada Una ensalada Con jitomate Cebolla Lechuga Y chile verde O chile serrano Le puse aceitito A mi aderezo Aceitito De De extra virgen Y le puse Pimienta Sal Y limón Y ahorita Le voy a mover Ahorita Le voy a mover Y nomás Vieran ustedes Que hambre Traigo Chicas La verdad Tengo mucha hambre Y soy tan cansada Me duelen Muchísimo Mis pies De que no he parado Todo el día Y luego Con las citas Aquí en la casa La verdad Que si Este Me ha tomado Mucho tiempo Y ahí disculpen Que no No les había grabado Más Pero pues Andado muy ocupada Chicas Y pues bueno Esto es lo que vamos a comer Un filetito De pescado Con ensaladita Y sopita de arroz Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a hacer Una salsa Una salsita Así a la carrera Para comer Porque la verdad Ya tengo hambre Chava Este Chava fue A cambiar A cambiarle El aceite Al carrito Y Ay Aquí me está quemando Y esto se regresa Chicas A comer Miren Esto va a quedar bien Pero bien bueno Al filete Le puse Sal Le puse Sal de ajo No Le puse sal Le puse Ajo Molido Pimienta Y Estas rebanaditas De limón Así que pues Vamos a ver Cómo queda Ahorita yo les digo Ahorita les muestro Cómo voy a preparar Mi platillo Bueno miren chicas Así quedó Mi plato Y De este lado Hice esta salsa Así En crudo Y quedó bien buena Y pues sí Miren Así Como quedó Provechito Para los que vayan a comer Aquí ya le puse Un poquito de salsa A este no Porque quiero saber Cómo es que sabe Con salsita Así que pues sí Provechito Por acá está El de Damaris Y pues El mío Mateito ya comió Y Chava pues Aún no llega Y yo ya tengo hambre Así que aprovecho Para afuera señor Mateo quiere salir a caminar Vente pues ¿Para dónde vas a ir? ¿Para aquel lado? Ok Vamos para aquel lado Ten cuidado Con la manguera Muy bien Muy bien Vamos Ay Chichi Está frío ¿A dónde vas? ¿A dónde vas hijo? Y yo tan cansada Que estoy chicas Con ganas de acostarme En el sofá Y descansar un rato Pero Este señor Que quiere caminar No, 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 no Ahí vas al agua Al agua Ahí vas al agua Mi niño Sí Queremos ir a agarrarle Ropita a Mateo Y a la mares también Pero no sé Si lo hagamos Este fin de semana Chicas Ay no sé Lo que pasa que Ay Andamos pasando Por varias cosas Pero Eso es importante Pues Pero No sé Si vayamos Para el domingo Miren yo Con pantuflas Acá afuera Pero es que ando cómoda Así Ay Ay Cuidado Cuidado Bueno Aquí vamos a andar Caminando a este niño Un ratito Miren chicas Aquí les muestro Mis alcatraces Cómo van creciendo ya Y los que puse De aquel lado ya También Se están poniendo bonitos Ay Se me fue Se me fue el chamaco Espérate Espérame Espérame Espera Te caes El carro El carro Miren ya llegó Chava Ya le sirvió de comer Buenas tardes Provechito a todos Con permiso Miren lo que me ha preparado Esta mujer Y su salsita Que no puede faltar Está buenísima Puro chile Casi puro chile Y nada más un jitomate Pero está bien buena ¿Jitomate o tomate? Jitomate Casi no se ve ¿Verdad? No se me se ve Se perdió Pero está bien buena Quedó bien sabrosa Como para el pescado Yo más que nada la quería ¿Quieres limón? Ahorita te digo Claro Ya me puedes pruébala A ver tú dime No está buenísima Pijosísima Pero está buena Bueno Ahorita los veo Bye Hola 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 mis chicas Bellas ¿Cómo están? Muy buenas tardes Disculpen que las estoy saludando Muy tarde chicas Pero pues bueno Este Andaba súper ocupada Y ahorita salí Con las niñas a caminar Miren allá van enfrente Y me traigo Matejito en la carriola Porque como que se cansa De caminar Y luego se me tira En el suelo Y ya no quiere caminar Así que pues mejor Lo traigo en la carriola Y también porque está Un poco de frío Así que pues ahí Lo traigo Y Lo traigo Cobijadito Como quiera Miren Una calavera O una muerte Ahí Y pues sí Salimos a caminar Ahorita que está bonito El clima Es temprano Son como las 4 Bueno las 4 de la tarde Ya es un poquito tarde Sí Pero Es temprano todavía Para caminar Como les digo Está bonito el día No está muy frío Y Está muy bien Ya ves que sí Como ahorita ya empezó A hacer Pues el frillito Ya ves que se pone Muy helado chicas Y no No se puede ni salir Por el frillazo Pero ahorita está bien Está Está muy padre Para caminar Y Y pues bueno chicas Ay no Está bonito el rosal Con una rosa Bien roja Y luego pues Le dije a las chiquillas Vámonos a caminar Y dicen Sí, sí, sí Así Siempre que vemos las casas Que ya están decoradas Para Halloween Y pues sí Ya hay varias casas Con decoración Para Halloween Nosotros este año Pues no No vamos a decorar Nada De Halloween Y Pues nada más La coronita de otoño Que puse ahí En la puerta Fue todo chicas Afuera Ya para navidad Sí vamos a decorar Y bueno Este ¿Qué les iba a decir? En la mañana Hice unos chilaquiles Bien buenos Les iba a grabar chicas Pero se me pasó Les digo que traigo mi cabeza No sé La traigo Pues en otro En otro lado En otro lado Y Y Ay no No sé cómo vean ahí Yo creo que me veo muy blanca ¿No? Muy blanca No vayan tan recio Ya me llevan agitada La casa Que siempre Decora mucho Ya decorando Ya quitaron todo Lo que tenían Y ya pusieron Puro de De Halloween Bueno mi chica Les voy a voltear Para mostrarles Un poquito De nuestra caminata Espero que estén bien Y gracias por seguir aquí Viendo este videíto Mira ese se infla ¿Tienes un odo de México flag? Tiene un pez Y ese se come serpientas Eso es lo que yo sé ¿Sí? A ver díganle hola a la cámara Amaris Dígan hola a la cámara Mira nada Amaris Que grandota está ¿Qué? Las calabazas ¿Qué hicieron? ¿Calabazas? Oh Están bonitas Mira me gustó Así Como lo hicieron Tres juntitas Me gustó Tres de diferentes Colores Como ven ustedes El clima Está bonito Está fresquecito Pero no está Tan frío Por eso es que Damaris anda En short Miren La casa de la esquina Y entre más Van pasando los años Ellos van comprando Dos cositas Y poco a poquito Se van haciendo de más Y de más Y de más Hasta que juntan un montón Miren nada más Muchas calabazas Muy anaranjado Muy anaranjado Miren nada más Trae hasta uñas postizas Que ayer se estaba poniendo ella ¿Cómo no me grabes ¿Cómo no me grabes eso? Ay amor Andale ¿Por qué no quieres que te grabe? A ver enséñeselas a las chicas Están feas A ver Enséñeselas Miren Así nada más Así como que ella agarró los clips Y los pintó Y se los pegó Pero ella quería traer uñas Las calles Pero bueno A ver ahorita Para dónde ganamos Yo pensé que a Mateo Le había puesto la cobija Y no se la puse Pero ella se la puse Miren Es una delgadita No está tan fría Porque él ya trae suéter Y trae pantuflas Y viene calientito ¿Verdad papá? ¿Verdad papi? ¿Sí? ¿Tú querías salir para afuera papá? ¿Sí? Ay mi amor Pero ahorita que Que lleguemos a la casa Lo voy a bañar Mande Está chispando Está chispeando Y ya va a venir el agua Miren Se ve oscuro No Yo creo que va a llover Ya para la noche Miren esta casa Está bien bonita Tiene una fuente aquí Tiene palmas Un paraguas Pero no va a llover Yo creo que va a llover Ya para la noche Para dormir a gusto ¿Quién sabe mija? Pero yo creo que Ya está en la noche Cuando uno ya esté dormido ¿Madre? Voy a llover Ahorita a las 4 ¿Sí? Entonces no van a ir allá Si llueve ¿A dónde iban a ir? Ya mañana podemos ir Ya se me va a acabar la pila Chicas Miren Me planché nada más la cola La cola del pelo Oh sí Ya me cayeron Ya me cayeron gotitas Miren Chicas Ya caminamos muchísimo Muchísimo Y traje a las niñas Ajá Traje a las niñas por otro lado Y miren Esta casa Esta casa está bien grandota Y la están rentando Está bien bonita Ajá Mamá No lo quiere Yo quiero mi casita Esta está bien grandota Pero mi casa es mi casita ¿Qué? ¿Salió el perro? No Damaris No te estés mojando mi amor Esta niña Mis chicas bellas ¿Cómo están? Buenas noches Ya no les grabé chicas Este Pero Mi vecina Nos invitó A comer Tostaditas De jamón Y no me llevé la cámara Este Pero pues ya estamos aquí En la casita Y no vamos a ir a dormir Estamos cansaditas Chava no está con nosotros Chava fue a ver a su papá Y está Allí con él Este Pero pues ya Ya el día de mañana Él llega temprano Para estar aquí con nosotros Y La princesa se va a ir conmigo a dormir Vamos a dormir Los tres juntitos Y ¿Qué les quieres? Muestra Lomi O sea Yo dibujé Una persona Del juego de calamar Ahí está Miren Igualita la hizo ¿Cómo ve? Bueno chicas Voy a preparar La lechita De Mateito Porque ya está cansadito Y Ya Ya nos queremos ir a dormir Este Aquí me voy a despedir Chicas Gracias Por todo su apoyo Por habernos acompañado En este videito Muchísimas Pero muchísimas gracias Ya mañana será Otro día Como quiera Y mañana Toca ir A la iglesia Vamos a ir Y Nos queremos ir tempranito A la Misa de 8 Porque ya más tarde No dan ganas Chicas Tarde no Porque Mateo No me deja estar Allí adentro Y como él Hace su siesta Más o menos Por esa hora Más o menos Porque se levanta bien temprano Y ya para esa hora Está medio cansadito ¿Sabes? Así que pues sí Nos vamos temprano Para estar ahí Y bueno pues Me despido Si me cuidan Las quiero muchísimo Les mando besos Y bendiciones Mis chicas Y hasta el próximo videito Bye